El invento es la vara trazante que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos, dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les gozo llegar y si son buenos No es por nada pero no daña, nervios ni miedo La mentira puede correr años, tiene genios en solo lo niego Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad viene de lejos No es robado ni copiado es más, que ser heredado es otra edad Tíralo, tíralo, pasalo, písalo, me acerco Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, me acerco